¿De quién es el máster? Pues estos jóvenes, vamos a decir, estos artistas incipientes que no conocen bien el negocio, cuando hacen un contrato de grabación de artista, que es lo que hacen, o de representación, de manejo, porque realmente ellos no tienen un concepto acabado de qué es lo que están haciendo, no definen quién es el propietario de la grabación maestra. El disquero, o quien funge como disquero, que realmente es un empresario, un inversionista que pagó para grabar la música, que dio el dinero para hacer la promoción del disco, que firmó al artista, o sea, el que firmó el contrato con el artista en su momento. La comunicación pública, que es uno de los derechos que más el artista persigue, porque es el que le garantiza su futuro, de qué va a vivir en mañana, tanto los autores, de que las canciones siguen sonando dentro de 20 años. Entonces, ¿a quién hay que pagarle ese dinero? A las que suelen tener los artistas independientes, la lista independiente va discoteca por discoteca, llevándole el tema al DJ, le lleva el tema, hace gira de medio, paga para que lo pongan en las listas de reproducciones, y hace toda clase de trabajo de promoción. El artista deja de sonar, entonces, en las discotecas, y por consiguiente, ya entonces sus reproducciones en la radio van bajando, porque la discuera te dice, sí, yo te voy a pautar en la radio, pero tampoco va donde el DJ de la radio a llevar cariñito. Cuando usted escucha hablar de procurador, de inmediato, en su top of mind, usted lo relaciona con el tema de las distintas operaciones que ha llevado a cabo el Ministerio Público. Pero hay una figura de procurador que es poco conocida en el país, pero es muy interesante, y es el procurador fiscal de derecho de autor. Y tengo frente a mí a uno de los primeros en esa área en República Dominicana, y vamos a hablar con el largo y tendido del negocio de la música y la propiedad intelectual en nuestro país, Juan Luis Villanueva. Juan Luis, de inmediato, el negocio de los masters, en el mundo de la música se habla del master, ¿no? Que le vendía a fulano, o que fulano le vendió el master a fulano entando. ¿Qué es un master y por qué su importancia capital en el mundo de la música? Muchas gracias, Anéudi. Gracias por la invitación, por tenernos en tu espacio, saludándote, y a tu audiencia, que cada día sigue creciendo más. Así que para mí es un placer estar aquí. Pues bien, nosotros es que hemos visto el negocio de la música y del arte evolucionar en este contexto digital de una manera acelerada. Y precisamente en el contexto, en cuanto al concepto de los masters o las grabaciones maestras, que es como se le diría en castellano, ha venido sucediendo lo siguiente. Sucede que en la era de las disqueras no había discusión alguna sobre dónde residía o dónde quedaba esa grabación maestra porque el disquero compraba o pagaba a todos los participantes en el disco, artistas, intérpretes, y a los escritores, que son los autores en sí. Pues ya con este formato independiente en el que cada artista alquila una hora de estudio, graba sus interpretaciones con su productor musical, pues, ¿de quién es el master? Pues estos jóvenes, vamos a decir, estos artistas incipientes que no conocen bien el negocio, cuando hacen un contrato de grabación de artista, que es lo que hacen, o de representación, de manejo, porque realmente ellos no tienen un concepto acabado de qué es lo que están haciendo, no definen quién es el propietario de la grabación maestra. Y cuando estos artistas, entonces, alcanzan notoriedad, se hacen famosos, ya se establecen, pues se dan cuenta que no tienen nada, que las grabaciones no les pertenecen y que no pueden distribuirlas. Entonces, el dueño del máster es el que gana dinero al final del día. Fíjate que el artista puede ganar por sus interpretaciones, pero las interpretaciones, las presentaciones en vivo son limitadas. ¿Qué es lo que tú quieres? Asegurar tu futuro. Y eso se logra, pues, distribuyendo posteriormente y comunicando en las diferentes plataformas, las plataformas digitales, esas obras, o sea, esas grabaciones y parte de todo de la cinta maestra. Pero, o sea, en ese concepto que tú, o más bien, en ese proceso que tú describiste, si yo soy, por ejemplo, un artista independiente y yo pago mi hora de estudio para grabar mi canción, le pagué, por ejemplo, a un productor musical para que me construyera el beat, como se dice muchas veces, usando una base, pero yo le llevé a ese productor musical que hizo esa base una grabación en análogo de una guitarra, una guitarra como instrumento, de verdad, para que se la monte junto con una secuencia de piano que grabé con Juancito Pérez, que lo contraté. Mira, múntame eso, me gustó la base que hiciste, múntame eso. No, y luego yo agarro a un segundo, que es quien finalmente va a recibir todo eso y va a ser la mezcla final. Entonces, entre pago de estudio, o sea, yo soy el artista, entre pago de estudio, entre la contratación del guitarrista y el pianista y lo que le pagué al que ecualizó y al otro que hizo el máster final y me entregan eso. O sea, no hay ninguna disquera. Entonces, todos los crudos los tengo yo. Si, por ejemplo, esa canción se pega y qué sé yo, una disquera me ofrece comprar los derechos, lo que en este caso equivale a tener todos esos másters, o sea, el dueño era yo o fui yo todo el tiempo hasta que lo vendí. Vamos a ver. En principio parecería ser así, pero qué sucede? Que detrás de cada producción musical hay una inversión. Entonces, el artista tiene un llamado inversionista en el mercado dominicano, así le dicen, el que puso el dinero. Entonces, el que pone el dinero es el que se adueña de esas grabaciones maestras. Pero no solamente de las grabaciones maestras, sino también que establecen unos contratos que podríamos llamarle leoninos en el sentido de que el artista tiene que pagarle a él o abonarle un porcentaje a veces elevado de lo que es el concepto de presentaciones artísticas o el booking. Y en adición a eso, o sea, booking, los derechos de publishing, que son los derechos editoriales, que están más luego la grabación del disco. Entonces, ya tú puedes ver ahí que lo que se genera de la inseguridad detrás del negocio artístico, del negocio musical para el artista nuevo, es que él ve comprometido la ganancia del booking o sus presentaciones, las ganancias que están detrás del publishing, que son el derecho de poder grabar nuevamente el tema, distribuir las letras de la canción, es decir, el derecho de autor propiamente, y ya luego la grabación, que es lo que llamamos la cinta maestra o los derechos mecánicos, como se le conocen en la doctrina. O sea, la grabación o cinta maestra no es sinónimo de máster. Sí, es el máster, son los derechos de cuando ya la obra está grabada. Entonces, ¿qué sucede? Que el inversionista se adueña de todo. Pero se adueña de eso porque me parece que es el máster el que se puede alterar para hacer subsecuentes versiones de la canción en cuestión que también serán capitalizadas. O a su vez, cuando se acerca un segundo o un tercero que quiera hacer como un remake, es preferible hacer ese remix o ese remake adoptando el máster. Por ejemplo, lo que hizo Dua Lipa con las dos canciones de Elton John, My Sacrifice y Rocketman, que agarró fragmentos de ambas canciones y construyó una sola canción más el coro que lo pusieron ellos. Se le quedó fantástico y fue un éxito inmediato. El derecho sobre la grabación maestra, principalmente lo que te permite es distribuir las copias. ¿Qué es donde está el dinero? Entonces, tú tienes dos escenarios que son los que te garantizan la estabilidad económica o el escenario de qué va a hacer de la música mañana. Porque el escenario de hoy es ir a la tarima a tocar. Pero el de mañana, cuando tú no estés en tarima, ¿qué tú haces? Distribuyes tu música. Entonces, ¿cómo se distribuye? A través de las plataformas digitales. El que tiene los derechos mecánicos, los derechos de la grabación, es el que puede distribuir la música. Entonces, el artista dice, bueno, yo ando en el momento, la gente lo ve, con una vida lujosa, con la vida despampanante que suelen exhibir los artistas. Y luego entonces tú te lo encuentras que el tipo está totalmente quebrado. No tiene dinero, no tiene nada. Entonces, ¿qué pasa con él? ¿Por qué él, después de haber tenido tanta notoriedad, al día de hoy, su vida económicamente es un desastre? El agarra cuatro, que hace millonario, 25 millones. Puedes ganar diario, sueltes numeritos, es el que es maíto, de la lotedón. Puedes hacerte rico. Se agarró dos, y se agarró tres. Y si yo gano los cuatro, 25 millones. Ay, sí, y lo quiero más fácil de ahí. Porque el agarra cuatro, que la lotedón. Combinando tres numeritos, es el que es maíto mayor. Y es de lotedón. Y todo se debe a que el disquero, o quien funge como disquero, que realmente es un empresario, un inversionista que pagó para grabar la música, que dio el dinero para hacer la promoción del disco, que firmó al artista, o sea, el que firmó el contrato con el artista en su momento. Estos contratos son, como te dije, verdaderas piezas leoninas, contratos muy agresivos, en el que el artista simplemente se compromete a grabar cinco producciones, que el inversionista o disquero va a pagar esto, lo otro, pero el disquero es dueño del máster, el disquero es dueño de la grabación, el disquero es dueño del booking, el disquero es dueño de todo, o incluso hasta a veces los nombres del artista. El nombre ha sido registrado por el disquero en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, y él no es dueño de su nombre siquiera. Ok, el mito, o qué tanto hay de mito, en el tema de que hay mucho de inversionistas oscuros en el mundo de la música, no solo en República Dominicana, sino el hecho de que eso es algo normal, estandarizado. Eso es una realidad, pero no solamente en la música. El capital es oscuro, invierten en diferentes tipos de negocios, invierten en estaciones de combustible, y obviamente el negocio de la música es un negocio que a ellos les atrae, y eso no es un secreto. Claro, no todo está invadido, no todos los artistas tienen contrato o reciben dinero del mundo de la delincuencia. No, o sea, principalmente el negocio de la música y en gran escala sigue siendo dominado por la grande disquera Universal Music, Sony Music, que son las que tienen firmado a los grandes artistas. Ahora, el artista joven, que el artista nuevo muchas veces, no estoy diciendo siempre, recibe apoyo de estos individuos del bajo mundo que deciden invertir dinero en la música con la finalidad de clarear sus capitales. Eso es una realidad, no podemos ocultar eso. ¿Cuál es el caso que te ha tocado manejar en tu carrera? Tengo entendido que ya no eres Procurador Fiscal de Derecho de Autor, pero ¿cuál fue el caso más emblemático que te tocó lidiar? Bueno, nosotros tuvimos un caso complejo en su tiempo de distribución musical que fue cuando la música de Juanes, que en República Dominicana una distribuidora de discos importantes, en ese momento importó una gran cantidad de discos de las producciones de Juanes y Universal Music se opuso y la publicitaria en ese momento que tenía Juanes, la propietaria del publishing de Juanes, no autorizó la venta de esos discos en República Dominicana. Eso trajo un conflicto que terminó en los tribunales y luego al final del día tanto el disquero, tanto la distribuidora de discos, como el publisher o editor pudimos ponernos de acuerdo ya en la mesa de las negociaciones y del diálogo. Así también nosotros hemos participado en importantes casos que tienen que ver con la comunicación pública. La comunicación pública que es uno de los derechos que más el artista persigue porque es el que le garantiza su futuro, de qué va a vivir en mañana tanto los autores, de que las canciones siguen sonando dentro de 20 años. Entonces, ¿a quién hay que pagarle ese dinero? Bien, entonces, las entidades de gestión colectiva como Escacedón, Sodimpro, pues a través de nosotros iniciamos muchas acciones para que en República Dominicana se reconociera el pago a los autores por el derecho de que la música suene en establecimientos públicos y en conciertos. Y ya hoy día esa es una realidad y las personas entienden que deben pagar por usar música en lugares públicos. Hubo una época en que las personas estaban renuentes, por ejemplo, los gimnasios, las tiendas, no querían pagar los derechos de autor, los restaurantes, y se negaban a decir no, no, yo no voy a, yo voy a poner música sin pagar. Y nosotros ejecutamos muchas acciones contra muchos establecimientos comerciales. Pero es como yo no comprendo cómo se precisa, cómo se establece objetivamente que en tal restaurante el día tal, a la hora tal, se tocó la canción de fulano y que por lo tanto a ese fulano le corresponden, imagino yo, que tantos centavos de dólar, por ejemplo. ¿Cómo se logra precisar eso? Es un complejo sistema de reparto. Primeramente se establece la administración de las obras y existe la reciprocidad entre todas las sociedades de gestión colectiva en el mundo, todas. Entonces están los mecanismos de monitoreo musical. En el espacio digital están diferentes agencias que ven, que saben cuándo una canción suena, porque simplemente están, están en las redes. Y en las ondas hercianas hay empresas de monitoreo musical que saben cuántas veces al día suena una canción específica. Eso es para poder establecer qué cantidad de dinero le toca a cada artista, a cada autor. Pero ya luego lo complejo es que sonó música en tal establecimiento. No podemos saber exactamente cuáles artistas sonaron, cuáles canciones sonaron. Simplemente entonces se paga un monto global en el que se licencia el que tú puedas poner la cantidad de música que sea. ¿Y qué pasa? Que la sociedad de gestión colectiva entonces entre sus afiliados, o sea, los artistas, autores que están en esa gestión colectiva, en esa sociedad de gestión colectiva, ellos les reparten dinero. Y los que no son nacionales le mandan ese dinero entonces a las sociedades con las que se tiene acuerdos de reciprocidad. En España, por ejemplo, está SGAE, en República Dominicana está SGAE, en Brasil hay una, en Estados Unidos es ASCAP, BMI, en fin, son muchas sociedades de gestión colectiva alrededor de... Finalmente, ¿quién se quedó con los derechos de las canciones? ¿O hasta qué punto se terminaron dividiendo? Bienvenido y Juan Luis, si tienes esa información porque fue una batalla épica la de ellos dos. Bien, hasta donde tengo entendido, el contrato de disquero que tenía Juan Luis Guerra con Karen se disolvió judicialmente y Juan Luis Guerra entonces a partir de ahí pudo suscribir un acuerdo musical con la disquera que tiene al día de hoy que es Sony Universal y las, las, las grabaciones que fueron de Karen en su momento pues Karen tiene los masters de esas grabaciones y Karen los sigue explotando y vendiendo esas obras porque Karen tiene esos derechos se grabaron bajo su sello disquero ahora Juan Luis Guerra tiene la propiedad en la sobre su obra musical y él la puede tocar e interpretar cuantas veces él quiera y donde quiera y Karen no puede oponerse a que él siga cantando aquellos temas que él logró grabar bajo el sello de Karen Records ahora Karen sigue haciendo disco y puede seguir vendiéndolos porque son discos que ellos fueron los que hicieron la inversión en que se grabaran pero ya fíjate cómo a partir de que Juan Luis Guerra sale del sello de Karen sus grabaciones no son ya distribuidas por República Dominicana en Karen en Karen Record fíjate que ya Karen Record te puede vender los discos de de soplando de aquellas producciones que fueron con las que Juan Luis Guerra 440 iniciaron pero Karen debe pagarle a Juan Luis hoy día por los ejercicios de venta o lo que sea que haga con esos masters debe pagarle una parte depende de que diga el contrato yo supongo que esos contratos antiguos no eran tan generosos en esa época los artistas solían firmar un contrato en el que había un pago único en el que tú me tú tienes el deber de hacerme cinco discos y yo te voy a dar tanto pero ya hoy día los contratos que firman los artistas de ese nivel son más específicos y definen un marco de bonificación por ventas de auditoría de que el artista pueda visualizar con con sus auditores cuántos discos se han vendido y en el cambio que ha dado la música ya no es cuántos discos están vendiendo en las tiendas es cuántas veces las canciones están sonando del álbum han descargado cuántas descargas hay y cuántas reproducciones principalmente en las plataformas Spotify iTunes y todas esas porque ahí hay mucho dinero o sea estamos hablando de céntimos de dólar pero que por la cantidad y volumen que hay hoy día de reproducciones en línea es mucho dinero del que se habla de eso pero tú mencionaste que el acuerdo entre ellos dos se disolvió legalmente es decir que se tuvo que ir a tribunal para que un juez diga esto tiene que acabarse ya Juan Luis no tiene más compromisos con Karen Records ahora bien Karen Records puede seguir usando los masters y Juan Luis puede seguir tocando las canciones que están contenidas en esos masters punto fíjate ese acuerdo y la solución de ese caso para me luce que tiene mucho de confidencialidad porque fíjate que las partes no hablan del tema ninguna de las partes y simplemente Juan Luis Guerra dio el salto a la gran disquera con la que él está hoy día con una multinacional usualmente se suele pagar un un release porque las multinacionales no les gusta meterse en problemas locales con disqueras y por lo general siempre se llega a unos acuerdos de confidencialidad en la que claro nunca va a ser una ruptura amigable y nunca va a ser nunca van a estar contentos al final del día y menos como se trata de un artista de esa envergadura porque tú has perdido a tu mejor artista pero llegó el dinero y quizás y las disqueras pagan sumas impresionantes por tener un artista de ese volumen de esa magnitud hoy día por ejemplo en el contexto actual cuánto costaría tener el contrato de Bad Bunny cuánto costaría el contrato por ejemplo de Taylor Swift qué pagar qué no pagaría una disquera por tener a Taylor Swift en su catálogo de artista eso son preguntas que nosotros nos hacemos usted conoce la historia de cómo Wilfrido Vargas logró el release de Bienvenido Wilfrido Vargas te la sabes esa Wilfrido Vargas va a Venezuela por allá se pega Sudamérica se le abren los ojos y ya el hombre quiere independizarse pero sabe que tiene un compromiso con Bienvenido Rodríguez y Karen Records y sabe que Bienvenido no es fácil y le quedan todavía cinco producciones por entregarle para cerrar el contrato pero el contrato estaba supeditado a la entrega de cinco producciones va a ser cinco producciones más eso es un asunto esto lo sé de muy buena fuente ¿sabe qué es Wilfrido? ¿sabe que en las canciones en las producciones se publican diez canciones por álbum ocho diez doce quince pero siempre se graban treinta cuarenta y finalmente en un proceso equis entre productor y dueño de banda deciden las que van pero quedan veinte en el camino que nunca se conocen Wilfrido agarró todas las canciones basura por así decir o las que no salieron de todos los álbumes tráeme tan 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 y armó cinco producciones con todas esas canciones que no salieron que se declinaban mira quiero leer no pero tú sabes que tú me debes tú me debes tú me debes cinco álbumes aquí están míralo aquí aquí están tus cinco álbumes le he metido todas las canciones basura que ellos mismos habían declinado eso esas son fórmulas que utilizan los artistas está mira hay mucho de hay mucho de de malas artes en el contrato de disquera se habla mucho del engavetamiento de un artista y tú ves este artista acaba de firmar con una disquera grande y ahí su carrera se acabó ¿qué gana una disquera engavetando un artista no entiendo mira es que el concepto de engavetar al artista es simplemente dejar que el tema que el artista porque los artistas fíjate hacen una hay que hacerle una inversión al tema para que el tema se pegue entonces ¿qué sucede? que la disquera que tienen unas metodologías de trabajo diferentes a las que suelen tener los artistas independientes el artistas independientes va discoteca por discoteca llevándole el tema al DJ le lleva el tema hace gira de medios paga para que lo pongan en las listas de reproducciones y hace toda clase de trabajo de promoción pues cuando firma con una disquera la disquera le dice no mira la forma de promoción este no es esta nosotros vamos a poner de a ti de esta forma pues sucede que esa música los DJ que estaban acostumbrados a que le dieran su cariñito ya la disquera no da el cariñito y ahí como tu ves que el artista deja de sonar entonces en las discotecas y por consiguiente ya entonces sus reproducciones en la radio van bajando porque la disquera te dice si yo te voy a pautar en la radio pero tampoco va donde el DJ de la radio allá va el cariñito que es lo que nosotros conocemos como payola es un tema medio oscuro pero es la realidad detrás de porque tu ves que muchos artistas que firman con disquera luego entonces dejan de ser populares que voy comprendiendo Juan Carlos Juan Luis Villanueva gracias por esta exposición esclarecedora nos ayuda a entender un poco más bueno bastante el negocio de la música esto es largo toma mucho tiempo no 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 pero no tiene no tiene por qué ser esta la primera y única vez que vengas acá claro así que tenemos pendiente de poder seguir participando con ustedes en este y en muchos otros temas más se puede vivir en República Dominicana del derecho de autor claro se vive de la música y hoy día los artistas ganan más dinero que antes siempre y cuando dominen el negocio siempre y cuando ellos entiendan el valor de su edición el valor de los derechos mecánicos o de los masters se puede pagar un millón de dólares por un master más tengo entendido que Darianchi le pagó a le pagó a Littles y Cassidy un millón de dólares por el master del gran robo primera parte es posible y bueno qué decir de los derechos mecánicos de los Beatles eso sería invaluable los derechos mecánicos de las obras de Michael Jackson cuánto costarían Lisa Marie Presley y cualquiera que esté detrás o sea por los derechos de su padre de Elvis Presley ella vive de eso bueno gracias Juan Luis Villa Nueva por estar acá ustedes gracias por llegar a la parte final de esta conversación suscribanse activen la campana comenten compartan den like hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos crúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1 30 2 2 2 2 2 3 2 Gracias por ver el video.